Aquí andamos desde Culichi, en su compa con Frer, se va a hacer la finiquera. ¡Cierro! La vida es difícil cuando no hay dinero La neta me canse de vivir austero Desde bien morrí yo me salí del rancho Fueron malas ganas de traer dinero En la escuela tuve varios tropezones También me tocó sufrir humillaciones Me miraban feo y me hacían a un lado Tanta burla me hizo convertirme en hombre Pero a los 17 años me fui a los United Recal en Chicago En los restaurantes me veían jalando también en la construcción Mi neta la tenía bien clara Quería más mi dieta y me metía a la maña En un par de meses mi vida cambiaba y me empezaba a ir mejor Y ahorita sigo generando Puros cabezones los que estoy ganando De compa poquito me fui levantando Y gracias a Dios ya estoy alivianado Quiero un trago fuerte que sea de Bucana Y a un lado quiero a mi primo el pelabajas Ahí le va un saludo para el compa flaco Siempre he estado firme en las buenas y malas Ya sé que no me he presentado Me dicen el barba ya que estoy parado Muchos tropezones hay en mi pasado Mándome su perraja Un gusto por estar tomando Allá en el catabar me miran celebrando Siempre una plebita cargo por un lado Pues me gusta disfrutar Me voy pero no me despido Solo una llamada y yo me pongo el tiro Recogiendo gente me verán seguido Haciendo billetes aquí con los gringos A la hora de viejones Su compa con freres Michael